Primeros dos técnicos descabezados en el fútbol profesional colombiano. Tal y como comenté en el video inmediatamente anterior, José Manuel Willy Rodríguez no continúa al mando del Atlético Bucaramanga, al igual que no lo va a hacer Jairo el Viejo Patiño del Cúcuta Deportivo. Ambas instituciones en la tarde de este lunes anunciaron a través de comunicados oficiales que los técnicos no continuarían al mando de los clubes. El primero en hacerlo fue el Atlético Bucaramanga y dice lo siguiente. Reciban un cordial saludo, Atlético Bucaramanga informa a su afición, medios de comunicación, periodistas, hinchas y público en general, que ha finalizado el vínculo contractual con el director técnico José Manuel Rodríguez. El club agradece y reconoce al profesor su esfuerzo, compromiso, profesionalismo y entrega. Le deseamos éxito en sus nuevos proyectos. Es como inicia el comunicado oficial del elenco Bucaro. Realmente complicada la situación de estas dos instituciones, que no consiguieron los resultados esperados. El Atlético Bucaramanga, que no ha conseguido ganar en este arranque de la Liga Betplay, viene de ser goleado 4 por 0 en dos partidos consecutivos, pero además en su primera presentación en casa cayó 2 por 0 frente al Deportivo Cali. Luego contra Once Caldas empató 1 por 1 frente a Bucaramanga de nuevo en casa. Empató sin goles. Contra Pasto cayó 4 por 0 y contra Envigado nuevamente 4 por 0. Es decir, que son resultados que no dan para especulaciones. Son resultados directos, claros y lo más inteligente que puede hacer una institución es dar un paso al costado al director técnico, en este caso José Manuel Willy Rodríguez. Y bueno, aún no hay versiones de qué nombres podrían estar cerca al Atlético Bucaramanga, como si los hay con el Cúcuta Deportivo. Pero antes vamos a leer el comunicado del cuadro Motilón. La Sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. se permite anunciar a todos los hinchas y medios de comunicación en general que a partir de la fecha Jairo Leonardo Patiño Rosero y su asistente técnico Armando Maldonado no continuarán en nuestra institución. Asimismo manifestamos nuestro compromiso y respaldo a todos los jugadores que conforman nuestro plantel deseando cumplir nuestros objetivos trazados. En las próximas horas daremos a conocer los nombres del nuevo cuerpo técnico quien tomará las riendas de nuestro equipo en la Liga Betplay Di Mayor 2020. Posiblemente, y es lo más probable, llegue un técnico argentino al Cúcuta Deportivo. Aún no hay nombres oficiales, no hay nombres específicos, pero se dice que es un técnico argentino el que llegará al cuadro Motilón. Así que, bueno, primeros técnicos que empiezan a caer de los clubes, como pasó en la temporada pasada. Esperemos que no caigan más técnicos porque esto es negativo para el fútbol colombiano, que los clubes tengan que cambiar tan rápido de un director técnico, que no hayan procesos productivos, que no se pueda armar un plantel verdaderamente armonioso y competitivo. Esperemos que no caigan más, aunque hay equipos que también van por esa misma senda. Pero bueno, estaremos aquí informándolo en los nerdos del balón, así que ya saben amigos, recuerden dejar su like en este video si les gustó y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo están. No se olviden de activar la campanita de notificaciones ahí abajo del botón de suscribirse. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba nerdos del balón y en Instagram arroba los nerdos del balón. Así que bueno, no siendo más, yo me despido. Mi nombre es Iván Caballero y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.